Con Jacqueline Méndez, presidenta de la UNAE de Esmeralda, Jacqueline, ¿continúa la jornada de protesta? Sí, expresarles un saludo al pueblo del Ecuador y sobre todo al pueblo de Esmeralda, a los maestros y maestras. Efectivamente, el día de hoy también nos encontramos en diferentes plantones en las diferentes provincias del país. Hoy en la ciudad de Quito se está entregando, o estamos en el Ministerio de Educación, ante la demanda de la acción de protección que presentamos para que se nos respete nuestro salario, pero también para que se nos pague puntual. ¿No hay pronunciamiento de la demanda? ¿Perdón? ¿El pronunciamiento de la demanda no hay todavía? El día de hoy a las 2 de la tarde se va a pronunciar sobre esta demanda que presentamos. Por eso estamos haciendo plantones en unas provincias en la mañana y otras las haremos en la tarde. Para expresar entonces a nuestra compañera presidenta que en las provincias estamos solidarias en esto de que se nos respete el salario y se nos respete el pago puntual. No puede ser posible que este gobierno de Moreno incumpla con el pago de los maestros, y no solamente de los maestros, sino de los servidores públicos. Hoy el Ecuador necesita un gobierno que defienda la vida, un gobierno que invierta en la vida de los ecuatorianos, pero simplemente sabemos que este gobierno lo que hace es pagar la deuda externa, pagar los bonos de los tenedores, pero no pagar los salarios. El ministro de Finanzas ha dicho que en la segunda semana de septiembre va a ver si paga nuevamente el salario o simplemente da cumplimiento con otras prioridades. Sin embargo, los maestros vamos a seguir en las luchas, vamos a seguir en los plantones, porque a los maestros se los respeta. No puede ser posible que se voten a más de 10.200 en el país. Un sueldo congelado, un sueldo reducido en su salario en 8.33 y tras de eso no lo pagan puntual. Que pretenda la ministra de Educación ir a las clases presenciales cuando no hay las condiciones de infraestructura, cuando no hay las condiciones de las baterías higiénicas, cuando no hay las condiciones para regresar a clase. Por eso vamos a seguir en la lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que se respete el presupuesto de la educación en los 900 millones de dólares, hasta que se respete el derecho de los docentes a tener un trabajo digno, como es el reintegro de nuestros compañeros desvinculados, más de 10.000 en el país. Hasta que se respete el pago puntual, pero también que se elimine el 10.53, donde se hace la reducción del salario en 8.33. Por eso es que insistimos entonces, llamar a los maestros, al pueblo de Esmeralda, a la unidad, a la organización y la lucha, porque esto le vamos a decir a Moreno que al pueblo se lo respeta y vamos a seguir movilizados en las calles del país.